Querido Archie, 25 años ya del Festival de Cine de Zaragoza. ¿Quién nos lo iba a decir? Cuánta lucha, cuánto sufrimiento, ¿verdad? Recuerdo cuando nos conocimos hace 12 o 13 años que ya soñabas con un gran festival de cine para tu ciudad, para Zaragoza. ¿Y sabes qué? Que al final lo vas a conseguir, porque tú te lo mereces y la ciudad de Zaragoza también. Os deseo mucha suerte en este 25 aniversario. Recuerda que tú eres el alma del festival. Fuerte abrazo, amigo.